Me cansé de buscarte, de no dejar de pensarte y amarte Después de ti ya no quiero de nadie saber, te amé como nunca y solo me lastimé Déjame mirar una vez más tus ojos, con un beso quitarme el antojo Saborear tus labios rojos y después aviéntame este poder solo Tal vez las cosas no se dan como yo quise, solo recuerda las cosas que por ti hice Tú más que nadie sabes bien cuánto te quise y ahora que te me fuiste soy el hombre más triste Y no exagero, lloro al escuchar las notas de voz, me parte el alma leer esas promesas de amor Ya no tiene sentido, no le encuentro color, porque otra como tú en este mundo no hay dos Y por ahí dicen, que no te olvido aunque pasen los años Dicen, que un verdadero amor cura tus llantos Dicen, que un amor nunca juega con los engaños y yo no puedo sacar lo que hace daño Y sigo pensando en verte, mi amor yo no quise perderte Acepto que quise ser fuerte, si no sientes nada solo vete Aún tengo el recuerdo y sigo luchando por la esperanza Que aún me sigo preguntando por qué es que esto no avanza Sigue corriendo el tiempo y mal se traza A decir verdad mi amor ya no sé ni qué es lo que pasa Y claro dije no me gustan las despedidas Me pasa en el pensamiento aquella cama descendida Me dijeron que en el amor no se fía Y que sale perdiendo que aquel pendejo que más se confía Me he dejado marcado la discusión sin reproche En verdad parezco loco escribiéndote cada noche Te busco con la abuela y dice que no sabe nada Mientras me quedo solo pensando en la madrugada Beba no es la primera vez que por ti suspiro Lo dije tantas veces, la única en que me inspiro Tú me conoces bien y sabes que al drama no tiro Porque no olvida todo junto con los del retiro Y sigo pensando en verte Mi amor yo no quise perderte Hace poco que quise ser fuerte Si no sientes nada solo vete Ya no soy el mismo de ahora que no estás Ya no soy el mismo de ahora que no estás Aún no logro asimilarlo Cada noche te sueño Yo daba la vida por ti Nunca pusiste empeño Y por más que intente buscarte no tiene caso Tu amor fue una ilusión, un engaño Y mil sueños falsos Quisiera atrasar el tiempo Y besarte como solía No sé por qué te fuiste si sabías que te quería ¿Quién lo diría? Contigo me equivoqué Yo no era lo que buscabas Ni tú lo que imaginé Ni tú lo que imaginé Créeme que ahora me arrepiento De lo que un día te juré Bebé nunca te fallé Siempre te jugué sincero Las cartas que me diste las conservo en mi ropero Y por más que quiera asimilar tu abandono No lo supero No lo supero Y no lo niego mujer Sigo extrañando tu ser Pero sin ti ya no muero Ya no muero Tú lo elegiste así Yo no lo decidí Mi corazón se marchitó desde que te dejí Pensando en verte Mi amor yo no quise perderte Acepto que quise ser fuerte Si no sientes nada solo vete Ya no soy el mismo de ahora que no estás Ya no soy el mismo de ahora que no estás Ya no soy el mismo de ahora que no estás Oye, Dioxer, espantoja La 40 statement Hiper lírica callejera Sismo récord en la máquina Baker Brandpapa Dioxer, espantoja